Tuvo un sueño que había tumbado al rey del trono, pero cuando recordó, con la triste realidad se encontró un rey más fuerte, con más exclusivos y con mucha más calidad. Sigue, sigue con tu carreta soñando que soñar no cuesta nada, y tumbar al rey del trono, casi nada, soñador. Casi nada, soñador, casi nada, soñador, casi nada, soñador. Sigue, sigue con tu carreta soñador. Sigue, sigue con tu carreta soñador. Sigue, sigue con tu carreta soñadora. ¡Añal,ñal,ñal,ñal! ¡Añal,ñal!